muy buenas a todos amigos son core games nuevamente en el canal nuevamente con ustedes chicos con la alegría de un nuevo vídeo programa que bueno que bueno que nos metimos en las finales de futchampion y hoy vamos a estar transmitiendo dichas finales en un ratito pero primero lo primero el vídeo programa que es lo más importante que tenemos en el canal en hitos subieron dos cosas muy importantes obviamente que el título de este de este vídeo programa es como completar a juan foy que ya te voy a comentar pero también tuvieron lucha por el descenso dice podrás el sub tanto repartir lo que hizo con el citas y te anota 15 horas en cualquier modo del juego con jugadores de la epl después tenías acá seis jugadores de la liga one bueno tenés varios que te van dando premios otros en el anterior que subieron de éste es me quedé en la final me faltaba una sola casi lo logró sacar al chinola prestado no nos llegué pero bueno la suben a di natale y este además este bueno varios sobres que te da está muy muy sencillo vamos a juan foy que lo subieron ayer bueno lo comentamos también en el directo no es cierto que qué pasa con este juan foy yo no lo podía sacar hasta que me di cuenta cómo hacer lo primero es anotar cinco goles en el ribas o squad battle con al menos tres jugadores de la liga si muy sencillo pones tres de la liga o yo estoy jugando con una plantilla de la liga íntegra así de la liga española es la liga estoy jugando con los 11 jugadores de la liga entonces anotando cinco goles con cualquiera de la liga ya está completado asistir en siete goles no te pide requisito puedes asistir con cualquier jugador de cualquier liga también te lo completa después tienes que ganar ocho partidos al menos con tres jugadores de la liga por eso te digo que tratar de jugar o con un equipo completo por lo menos con tres y este era el problema no dice así centro de control asiste en un gol con un centro con un jugador de la liga en tres partidos distintos de rivals oscual battle bueno yo el primer partido que intenté hacerlo gané 21 21 a 0 así como le digo en el 21 a 0 con 21 goles de centro o sea tiraba al centro y metía el gol como metía el gol con volea como me sale o este alguno de tijeras alguno de chilena pero ninguno de cabeza no metí ninguna de cabeza porque a mí no me gusta cabecear odio cabecear los que miran todos los vídeos programas lo saben y uno un suscriptor me dijo no son con otro está tomando porque el gol tiene que ser de cabeza eso fue lo que me dijo ayer en el directo bueno probé y efectivamente el gol tiene que ser de cabeza porque no lo aclara acá no lo sé pero realmente no lo dice vamos a mostrarte un par de ejemplos en ese partido metido goles de cabeza y te los muestro y ahí sí me dio como completado entonces para mí me falta hacer los dos partidos más para mí acá es meter o sea tiene que ser con al menos tres jugadores de la liga no es cierto pero tiene que ser un centro y gol de cabeza y bueno amigos acá está acá metía el gol con coquito la mela bolazo fíjate que está correa y ocampos creo que el centro lo tiro con ocampos creo ahí está bolazo de cabeza a ver qué es lo que nos llega y con este me tomó en el primero no me falta hacer dos más ahí está se nota bien que es de cabeza no toca con las manos nada es centro y gol de cabeza ahí me tomó el gol de para para el desafío de juan foyt ahí están los tres y de imagen la plantilla estoy utilizando este para jugar fíjate yo directamente puse toda una liga española así todos fíjate son todos de la liga española estamos con el lobito ledesma pezela rodrigo el y robertone este que no sé cómo se llama nuestro amigo changuito molina la mel y papu dan gómez o campo es nuestro nuestro correa del mundial y diaguito forlar la verdad que toda la liga acuérdense entonces de centrar como les les mostré y listo o sea si no tienen tantos jugadores buenos de la liga tienen que poner al menos tres recuerden eso para poder sacar a nuestro querido foy campos toca hablar de él no toca hablar de tagliafico ahí lo teníamos chicos que alegría el primer fantasy foot para en realidad dos ayer foy que lo estamos mencionando hoy y te la ficó todos en la parte defensiva está bueno está bueno porque nos permite seguir mejorando nuestra parte defensiva que no estamos mal pero la verdad que algún jugador ya de 95 96 de velocidad en la delantera ya podríamos tener no considero que tengo malos delanteros pero fíjate que muchas veces ahora recorro a algo guairán con sus 99 de ritmo porque hace la diferencia tranquilamente por ejemplo julián albares podría tener 99 de ritmo pero bueno todavía no alargan esos jugadores tan veloces pero se lo ve interesante desde tagliafico ya está disponible chicos ojalá que nos toque lo sube en la primera hilera así que los dos jugadores más importantes de fantasy foot para nosotros que seguimos la temática de argentinos es foy y tagliafico bueno muchachos ayer vendí más no lo pasa que fui borrando acordate que tenía algo de 30 mil monedas y vendí todo todo lo que me tocó repetido lo que me tocó en las recompensas de la pre-champion que nos permitió acceder a la final y junté 80 y casi 90 mil monedas en súper bien esa es la temática ya casi tenemos 100 mil monedas o un partido un par de partidos más y ya estamos desafíos de la creación esa la tarea son core game y hoy tenemos tres estos dos también los subieron ayer y subieron a anticipar así que sin más preámbulos comenzar y de préstamo bueno en principio este short high de préstamo te comento que lo puedes hacer todo con jugadores de bronce y 4 de plata si puedes hacerlo con 7 de bronce opaco y 4 de plata opaco lo que pasa que bueno yo no tenía yo pongo lo que tengo como te digo estamos depurando tanto el club que bueno puse lo menos que tuve el jugador humano es rus sí que tenía en el club cero monedas son todas cartas de intransferible la verdad que muy fácil no tengo mucho para aplicarte acá más que eso es un desafío obviamente de descarte y este short high de préstamo completado en un jugador que me deliré mucho este en la vida real si me encantó como juega javi digo que acá con esos 85 de ritmo no me delirá mucho lo he tenido en otros fifas pero bueno habrá que probarlo ahí lo tenemos me interesa por sus 90 de ritmo una bestia este san brota la verdad que lo vamos a utilizar en las finales de fútbol champions y si lo vamos a utilizar porque me parece una carta espectacular el te pide 19 jugadores no 11 fíjate que están los candados solamente nueve jugadores de 75 opaco puede ser con un italiano al menos ellos lo utilice a cali hughry sí que es un oro opaco italiano te pide al menos uno de italia después descarte de otras nacionalidades no sé nada del top 9 pero si se me van dos cartas de 76 una acá y otra acá si después además son de 75 todas sin transferir la verdad que este jugador prestado por cinco partidos en realidad yo lo voy a utilizar cuatro para que nos quede el contrato 88 de defensa con 90 de ritmo es un defensor de la hostia y lo vamos a usar este san brota seguramente en las finales también puede jugar como lateral derecho o de fe y uu es muy y defensor de cada defensor derecho no es defensor central pero si no no se lo ve muy interesante este este san brota de interesante así que para un refuerzo en la final para muchachos anticipar es el desafío que subieron hoy así que bueno es muy sencillo en cierto jugador de primera adquisición mínimo 2 esto quiere decir que al menos tenés que poner dos jugadores que te hayan tocado de sobre o en sbc si jugadores de un club mínimo 4 pusimos ahí 4 de river play bueno países y regiones mínimo 5 creo que lo había dicho jugadores especiales mínimo 1 pusimos un montón la calificación de 75 y la química de 23 con los jugadores que ves puestos en el equipo es con eso llegó a la química y cumple también el tema de cuatro jugadores de un club que serían cuatro jugadores de river play si ahí lo tenés y me falta un país región que puedo poner cualquiera ya acá completo podría poner cartas de bronce acá porque estoy pasado de calificación global pero no tengo ya ahí poniendo un jugador alemán ya fíjate que cumplo con el requisito ese ya acá no pongo les vuelvo a decir chicos a ver cuánto me da la calificación global me da 76 bueno apenas me paso en un punto pero podría haber puesto alguno de plata capaz que alguno de bronce no me iba a cambiar mucho pero lamentablemente no tengo así que pongo lo menos que tengo en este momento vamos en el arco sergio rogett huanca matías suárez lázaro geiger nico de la cruz paul fernández casco paulo díaz godín diego godín el tractar al vínculo al hombre de boca junio con esos 91 de ritmo es una bestia y volvemos a diego pollet le damos obtener enviar y de esta forma mi querido amigo te voy a decir que anticipar completado completado claro que sí por son cordia que si no te suscribiste al canal esta es tu oportunidad de hacerlo dale like al vídeo sugerí sugeríle amigos suscríbete a los canales de mis amigos que siempre te dejo en la caja de comentarios en la descripción del vídeo no te olvides de seguirme en instagram y de activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cada vez que son corrientes un vídeo programa tutorial o directo y mi querido amigo mi querido amigo te voy a pedir que cruce fuertemente los dedos conmigo para que este pack de jugadores prime electrum sea algo especial para el canal sea algo especial para son core games a la cuenta de 1 2 y 3 muchachos a ver el único sobre que tenemos para abrir hoy abrimos un montón allá en el directo y te voy a decir que es un oro brillante es de bueno panel de 85 está bueno para seguir juntando monedas es lo único porque el sobre que te da es transferible fíjate que pusimos todos esos jugadores de conmebol libertadores valiosísimos y nos da dos cartitas vendibles que le vamos a dar moneda más una repetida bueno en definitiva me sentí conforme porque me permite hacer un poco más de monedas y mal no me viene porque tenemos 100.000 monedas porque lo compramos al cuti romero porque nos tocó al o guairán y ayer abrimos un montón de sobres y me llené de cartas de vuelta preparado para un posible sbs muchachos este ha sido el vídeo programa de la fecha si te gustó a esto no te olvides de esto atención porque acá bueno días a operar me llevo a cualquier lado me llevo a cualquier lado día de san patricio el día de san patricio te tira esto si camisetitas y todo el tema atención porque el día de san patricio es el 17 de marzo si mis cuentas no están mal se acuerdan que les dije guarden los jugadores de irlanda guarden los jugadores de irlanda hasta el día de san patricio porque a veces ya es por sube algún desafío con los jugadores de irlanda y los jugadores de irlanda se van a las nubes gran el gran aprendizaje gran enseñanza digamos les que que aprendí de guardarme los jugadores de irlanda hasta el 17 de marzo luego los entregan porque que les pide a jugar es la nada es medio difícil pero por las dudas yo me acuerdo una vez que me volví loco entonces fíjense todos los que yo tengo tengo tantos jugadores que me olvido miren todos los que junte prácticamente no entregué ningún jugador algún que otro que me salió doble pero tengo bastante no es lo que a mí me gustaría tener pero tengo bastante como para empezar haciendo un sbs así que guarden guarden 0 hasta el 17 de marzo a veces no sea cosa que fifa tiene un desafío y los jugadores de irlanda se disparan a las nubes ya tengo una buena base no sé si me va a alcanzar depende lo que guías por sube o capaz que lo pasa de largo y ya con esto de la tienda del día de san patricio ya está no sabemos y es por siempre nunca deja de sorprendernos así que ahora sí mi amigo si te gustó no te olvides dejar tu poder eso like y como siempre te digo amigos sin más y desde son core games nos vemos en el próximo vídeo programa y